Con el acompañamiento de la Gobernación del Valle, las comunidades NARP del Departamento eligieron a los representantes de la Comisión Consultiva Departamental, quienes eran los interlocutores entre el Gobierno del Valle y la ciudadanía, para trabajar en conjunto en programas y proyectos que impulsen el desarrollo de este grupo poblacional. Una evaluación exhaustiva de los requisitos, una evaluación directa de cada uno de esos elementos que permitían que las organizaciones de base, los consejos comunitarios y la expresión organizativa de este departamento tuvieran esa oportunidad de elegir sus representantes en la Comisión Consultiva Departamental, que integran 30 miembros de estas organizaciones, 10 por Valle de Interandinos, 10 por Buenaventura y 10 por Cali. Los elegidos deberán trabajar en las propuestas que buscan solucionar las necesidades de esta población. De los 30 representantes elegidos, 5 estarán como consultivos de alto nivel ante el Gobierno Nacional. Y en el marco del respeto, pudimos hacer una elección con la mayor altura y esperamos que los demás departamentos, que los señores gobernadores y gobernadoras no han querido colocar lo relacionado con la fecha, cojan ejemplo del Valle porque el Valle siempre ha dado ejemplo y da resultado. Las listas de participación para las consultivas estuvieron a cargo del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.